Bueno, Fake Love, yo creo que es de esas canciones que... Fue cuando ya el boom era innegable y estaba ocurriendo. Fake Love, le recuerdo con cariño. Entonces, sí, ya tengo un poco interiorizada la canción, pero nunca la he analizado. Vamos a ver qué descubrimos de Fake Love. BTS, ARMY, TASKINSEE. Ahora que hay lodo. Bastaron segundos de que empezara la canción y claro, o sea, la conozco. Por ejemplo, asocio mucho el... del inicio, pero nunca había analizado. ¿Y cómo se escucha ese intro? Hay dos guitarras acústicas, una llevando el ritmo y otra haciendo la lead guitar, que es hermosa. Claro, también va un bajo. Simplemente punteando la nota principal. Siempre ha sido así de rockera, güey. O a ver, es que a lo mejor yo escuché una versión más popera. Es que hasta este momento asocio Fake Love con una canción que se coquetea con el metal, incluso. Tiene una versión rockera, dice Yasmín, y supongo que es esta. O sea, la otra versión es más popera. ¡Madre mía! Y aquí en el precoro marcando a negras el inicio de cada compás. ¿No les recuerda a una canción de Michael Jackson cierto verso de la canción? Si se fijan lo que hay al principio. Hay algo, hay algo similar en las dos canciones. A ver, de entrada. Me encanta porque la canción tiene como sus... A ver, aquí hay un punto importante. Cuando empieza el... ¿Y el coro? Son las mismas notas. Podríamos encontrar sus sustitutas acá. Son notas que para el rock medio atípicas. O sea... Son power chords de toda la vida, pero te digo, puedes encontrar... O... ¡Oh! Dude, es... ¿Esta tocada en re? ¡Hala verga, güey! Sentí el poder. O sea, podríamos... hacer lo mismo... Yo, ¿qué es lo que hacía originalmente? Pues... El equivalente de este en grave es... Es esa. Entonces, claro, si terminas tu fraseo de acordes... En el grave... No sé, güey. Siento que se escucha de puta madre, güey. Vamos a acabar los graves. Para grabar. Eso va a sonar chido. Eso que acabo de hacer... Lo voy a tocar ahorita encima. Vamos a ver qué tal queda. Esto la canción no lo trae. Todo me lo estoy sacando de los cojones. Me quedo... Cien por ciento... Presión Loquera. ¡Holo! ¡Holo, holo, 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 holo! No sé cómo se escuchó del otro lado, pero a mí me gustó... Esa improvisación. Me encantó el video. Por supuesto que me mola más la versión rockera que la versión original. No mames, ya están chidos los Power Girls. ¡Gracias!